Este lunes el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, asistió como invitado especial al informe de labores legislativas del diputado Jesús Zambrano Grijalva, quien también se desempeña como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. En el acontecimiento que se realizó en la Ciudad de México, en el que también estuvo presente el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el mandatario michoacano reconoció el desempeño del legislador perrevista e hizo votos por continuar una relación más que de amistad, de trabajo y conjunción de esfuerzos para gestionar mayores recursos que permitan acercar más resultados a las y los michoacanos.